Punky Punky, temporada 3, episodio 2 ¡Por fin, jefe, es el día! ¿El día de qué? Pues el que se va a abrir la caja Eh, sí, sí, Miriam Pig no es una caja, es un... Es una cápsula del tiempo ¿Qué? Sí, así es A ver, páseme... Ah, no, es con reconocimiento facial esto ¡Aaah! ¡Au! Cinco minutos después Jefe, ya desactivé la caja Ok, Miriam Pig, vamos a ver Oigan, ¿se acuerdan cuando les dimos una paliza a los personajes de esas caricaturas raras? Sí, fue hace como tres días Pero, disculpen, hace tres días ustedes estaban en la cápsula ¿Qué? Pues, ¿en qué año y en qué día estamos? No sé el día, no me acuerdo, pero estamos en el 2074 ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Parecen como si hubieran pasado nomás tres minutos Este... De hecho, deberíamos estar más muertos que el Real Madrid sin los árbitros Eh, y eso me ofendió Y en... Espera, ¿esto no es la isla Funky Punky? ¿Dónde estamos? Estamos en la isla Cerdito ¿Dónde están nuestros amigos? Yo... Nosotros somos tus amigos, bobo Ay, creo que estos dos no despertaron Comida, ñami ¡Ey! ¡Regresanolo! Vamos a hacer un buen festín Después de que recuperamos... Bueno, no los recuperamos Robamos los huevos de los pájaros ¡Ujuy! Camuflajeanse, miren, escóndanse en esta caja Bueno, yo los voy a esconder Y... Ahí está ¡Ey! ¡Devuélvanos a nuestros amigos! No, no lo vamos a hacer ¡Ay, güey! ¡Rey! Mande, Minion Pig Estos intrusos Bueno, son los que estaban en la cápsula Nos quieren robar los huevos No, no, no Nomás queríamos a nuestros amigos de vuelta ¡Atrápelos! ¿No creas, Sultán? ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? Pues porque... No hay que preguntarlo Vamos a secuestrar a tus amigos Y vimos a dónde... Los... Escondiste ¡Pip! 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 ¡Los descubrieron! ¡Sí, nos descubrieron! ¿Qué son esos pasos? ¿Qué se oye? ¡Ay! ¡Regresen a nuestros huevos! Primero vencenos, pajarito ¡Ja, ja, ja! ¡Atrápen a los intrusos! ¡Corran! ¡No son dormilones! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡La bolsa del tiempo! ¡Corran, amigos! ¡Miren! ¡Una bolsa del tiempo! Probablemente nos va a devolver a nuestra línea temporal ¡Corramos! ¡Por favor, ayúdenos a derrotar a los cerdos malvados, por favor! ¡Pero es que nosotros no somos malos! ¡No te pregunté si eres bueno o malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pregunté! ¡Digo, te dije! ¡Que nos ayudaras a recuperar los huevos! ¡Bueno, pues, quejón! ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Ah, deja de cargarme! ¡Ah! ¡Qué buena idea fue hacernos los dormidos! ¡Vámonos, Lenny! ¡Ay! ¡Ah! ¡Siu! ¡Quince minutos después! ¡Gracias, Funky Punky, para ayudarnos a derrotar a los cerdos! De nada, pero ya nos tenemos que ir. ¡Adiós! Espera, ¿dónde están Stinky y Lenny? Eh, creo que se fueron por la bolsa. Bueno, yo ya me voy. ¡Niun! ¡Espérenos! ¡Niun! ¡Niun! ¡Je, je, je, ja! ¡Ah! ¡Ciu! ¡Continuará!